¿Qué es Van Gogh? Primero porque creo que Van Gogh es el gran maestro neerlandés, el gran maestro de la pintura, la inspiración de muchos artistas contemporáneos, modernos. Creo que Van Gogh es alguien que puede seguir viajando en el tiempo y que puede seguir trayendo y compartiendo todo lo rico de su obra. Esta noche estrellada que nos rodea es la capacidad de vivir un sueño, de hacer lo posible, de soñar con él. Y qué mejor que a través del arte, y qué mejor que a través de estas pantallas del repertorio acústico, de los aromas de Van Gogh. Me encantaría que esta exposición sea el referente para que los mexicanos hagamos este tipo de proyectos, para atraer a artistas mexicanos a recorridos como este inmersivos y para crecer la agenda cultural de nuestro país, querida. Es una experiencia completamente inmersiva, es un recorrido libre para que la gente lo conozca, se siente, vaya de pie, haga un recorrido, camine, conozca todos los espacios, pero sobre todo viva la historia de Van Gogh. Se transporte al Café de París, al Café de Arles, al Bar de Van Gogh. Puedan viajar en los girasoles. Aquí al lado tenemos toda la reforma de los parques y jardineras públicas, llenas de alirios y girasoles. Queremos que los mexicanos vivan en su ciudad, que salgamos a las calles, que no vivamos en centros comerciales, que lleguemos al cruce de insurgentes de reforma, donde todo mundo cree que hay más tráfico, pero es justo donde más necesitamos tener. Un proyecto cultural como este que de verdad llegue a los mexicanos. Tenemos empresas como Pernod Ricard, Gracias a Chivas, al gran apoyo de los patrocinadores que han sido visionarios en que esto suceda.